Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares. Guerrilleros quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la finca del exalcalde de Arauca cuando atentaron contra él. Eran aproximadamente 10 guerrilleros que llegaron por el río Arauca con armas cortas y largas. Concejal de Arauca, narro la noticia de La Lupa Araucana, que escuchó 12 disparos en la finca del exalcalde. Duraron 15 minutos escondidos para poder salir del lugar. Tropas del Ejército Nacional capturaron a dos cabecillas del ELN, que eran los encargados de intimidar a las personas durante el paro armado. También están sindicados de atentados terroristas. Policía Fiscal y Aduanera Polvo incautó gran cantidad de carne y queso de contrabando en Arauca. Los operativos se mantendrán en el paso de las canoas y la mediagua. Si la OIE no está en la mesa de trabajo con el ICA, ganaderos no asistirían. Iniciaron una demanda para poder derogar la resolución del ICA que los tiene en jaque. Las comunidades de la vereda Caña Brava solicitaron en las mesas técnicas que se incluyan vías y ayudas agrícolas. La prioridad es la carretera que comunica la vereda La Pastora con la principal. Alcalde del municipio de Arauca inició su recorrido por los corregimientos para seguir construyendo el Plan de Desarrollo. En el mes de mayo quedará listo el Plan de Desarrollo y será presentado al Consejo. Más de 600 estudiantes son los perjudicados del Colegio Municipal Agropecuario por la falta de transporte escolar. Asociación de Padres de Familia buscan ayudas ante los gobiernos porque quedaron abandonados los proyectos productivos. Guerrilleros quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la finca del exalcalde de Arauca. Eran 10 que llegaron por el río Arauca con armas cortas y largas. En videos de cámaras de seguridad quedaron registrados los 10 guerrilleros que llegaron hasta la finca del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, en la vereda de Clarinetero del municipio de Arauca. Allí se observan a los hombres encapuchados y armados con armas de corto y largo alcance, buscando al líder político en la vivienda y en los corrales de su propiedad. Me encontraba en la finca La Fortuna de Clarinetero, kilómetro 12, si no estoy mal. Y me encontraba viendo la finca con unos primos. Me voy hacia una marranera que queda apartada a unos 300 metros, que también es de mi propiedad. Y estábamos revisando allá los marranos cuando escuchamos unos tiros de fusil en la casa. Pero nosotros no sabíamos de a dónde estaban los tiros. Te debo un tiro, ¿verdad? Cuando escuchamos fue la rafa y la gente corría, porque hay trabajadores que están construyendo un colegio, que están construyendo un trapiche ahí. Y los trabajadores que yo tengo, que estábamos cortando un pasto, cuando todo el mundo corre, corre, escóndase, escóndase, porque lo quieren matar, lo quieren llevar. Los trabajadores me informan a mí que son más o menos 10 personas que llegaron con fusiles y pistolas e inmediatamente, acto seguido, agarran el carro a tiros. Y lo volvieron una chicuca. El carro, o sea, blindado, quedó con tiros de fusil por todos los lados, quedó varado allá. Le dieron a las llantas y a los vidrios. Y dejaron allá un mensaje que eran del décimo frente de la FARC y que necesitaban llevarse, que necesitaban al alcalde de Arauca, al exalcalde de Arauca. En los videos se ve claramente cómo los subversivos requisan toda la vivienda y hacen desnudar a uno de los empleados del Exburgo Maestre. También dio a conocer los pasquines que la guerrilla le ha enviado en los últimos días. Son hechos que he venido denunciando, Carlos Pérez lo denuncié en los consejos de seguridad, en los últimos consejos. Le mostré los pasquines que me mandaba el ELN, le mostré. También les dije que tenía informaciones que la FARC me quería hacer un atentado, que me querían llevar. Lo planteé en los consejos de seguridad y no entiendo cómo a las 12 de la noche al exalcalde de Arauca en una zona de conflicto, una zona que es catalogada de zona roja, le quitan toda la seguridad a las 12 de la noche. Tengo impretrada una tutela para ver si la recupero. Aquí nadie para bolas, vean. Ustedes son los únicos que están aquí brindándome esta protección, pero las autoridades brillan por su ausencia. Aquí no ha llegado nadie, a pesar de que le informé al ejército, le informé a la policía. Me comuniqué con el coronel, nunca me respondió, me tocó darle un mensaje al coronel de la policía. Hombre, que no atiende el teléfono de un exalcalde y yo no lo voy a llamar para pedirle nada. Lo estoy llamando es porque tengo un problema de seguridad gravísimo, del cual salirle eso, gracias a Dios. El líder político aseguró que los chismes lo tienen enredado con la guerrilla y que ahora han dicho que es propietario de algunos supermercados y ferreterías. Porque aquí no nos tienen en consideración a los políticos. A mí me han dicho que tengo una cantidad de plata, que soy dueño de supermercados, que soy dueño de ferreterías, que soy dueño de droguerías, que soy... Mano, que me esculquen a mí, por Dios, que esculquen a mi familia, que siempre he ido a trabajar. Hace 25 años que tengo esta finquita y es el sustento mío. Tengo que trabajar porque tengo unos menores de edad todavía a mi cargo. Lo único que yo le digo a la comunidad de Arauca es que nos unamos todos y dejemos esas chismografías que no nos conducen a nada, que protejan a sus líderes sociales, que protejan a sus líderes políticos, que de verdad lo que Arauca necesita es una reconciliación total y no pasar por estos nefastos momentos en que estamos pasando, donde no hay seguridad, donde las autoridades, a pesar de que conocen los hechos, no toman las actuaciones necesarias. Según el exalcalde de Arauca, en estos momentos no tiene esquema de seguridad, sino una persona que es el conductor personal de él. No tengo escoltas. Álvaro es el que me lleva, es un chofer que tengo, no tengo escoltas. Lo único que me dejaron, y eso porque le pedí el favor a los señores de la UNP que me dejaran el carro porque no tenían que más desplazarme. Es lo único que yo cuento. Yo no tengo absolutamente nada más. De forma bruta me quitaron absolutamente todo, les recalco. La semana pasada empecé una tutela para ver si me volvían los esquemas de seguridad. Porque mi familia, mi esposa, mis hijos están amenazados que los quieren llevar. Yo también. Esto lo conoce la fiscalía. Tenemos todos los paquines que nos han mandado, por Dios. Benjamín Socadagüí aseguró que para salir de su finca se escondieron por más de 15 minutos mientras que los guerrilleros abandonaban el lugar. Salgo porque pasaron como 15, 20 minutos uno escondido en un yucal, escondido. Entonces nosotros esperamos y a Dios gracias había otro carro que es el de mi primo Freddy que estaba allá y en ese carro pues puedo salir y llegar acá. También dio a conocer que no se sabe por qué las autoridades del departamento de Arauca le quitaron el esquema de seguridad. Pues no sé, o sea, que porque no me hicieron el estudio de riesgo fue la explicación que me dio el coronel de la policía. Le informé el coronel, yo no, pues, pero vaya uno a saber, o sea, ya uno no entiende, no entiendo. Esto ocurrió hace más o menos una hora que las autoridades ya sabían y nadie se ha presentado. En los videos de las cámaras de seguridad se ven como tres guerrilleros esperan a los demás en una lancha a orilla del río Arauca. Este material fue puesto a disposición de las autoridades competente para poder identificar a los subversivos. Concejal de Arauca narró a noticias La Lupa Araucana, que escuchó 10 disparos en la finca del exalcalde. Duraron 15 minutos escondidos para poder salir del lugar. El concejal actual del municipio de Arauca, Freddy Socadagüí, quien se encontraba con el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, en su finca, narró a noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos durante el atentado. El rechazo contundentemente de estos hechos vivió la tarde de hoy en la finca de nuestro exalcalde, Benjamín Socadagüí, donde nos encontramos visitando la finca. Por cuestiones de mi Dios le preguntamos por los marranos y nos acercamos al sector de la marranera a ver qué estaba pasando, cómo estaban los marranos. Cuando escuchamos el hostigamiento fueron cerca de 12 tiros, nos tocó escondernos. Ahí agacharon en el chiquero y esperar cerca de 10 minutos a ver qué estaba pasando. Corrían los trabajadores, corría la gente. Y cuando no podíamos movernos, cuando nos dijeron que habían dejado un mensaje, que eran del décimo frente de la FARC y que volvían por él. Le hicieron este hostigamiento al carro. El carro del señor exalcalde se encontraba pinchado con 12 tiros que le contamos. Salimos corriendo, lo montamos en mi carro y nos venimos. Realmente rechazo estos hechos. Hago un llamado a la fuerza pública a que no dejemos que esto avance en Arauca. Para el concejal Frey Zocadagüí, preocupa que el exalcalde de Arauca, a tan solo 60 días de haber dejado su cargo, no cuente con esquema de seguridad. Es el colmo que el exalcalde del municipio de Arauca, a menos de 60 días de haber salido del puesto como alcalde, no tenga un esquema de seguridad por parte de la fuerza pública. Realmente rechazo contundentemente estos hechos. Según los trabajadores de la finca del líder político, los guerrilleros cruzaron el río desde territorio venezolano. Parece ser que pasaron por el río, eso estaban diciendo los trabajadores que vieron que llegaron por el río. Había unos trabajadores dentro de la casa trabajando, estaban agachados picando un bloque, cuando se vieron estaban rodeados de hombres con almas largas, con pistolas, le preguntaron por el jefe. Ellos se quedaron callados, petrificados y empezaron a dar vueltas. Lo buscaron por la finca, lo buscaron por el sector donde tiene el ganado. Cuestiones de mi Dios, Dios es grande y poderoso. Y nos estaban mostrando los marranos y no ubicaron el sector, no pudieron vernos. Al parecer los guerrilleros querían lanzarle una granada debajo del vehículo, según la versión que entregaron los obreros. Escucharon los obreros que uno le decía al otro que lanzara la granada, que lanzara la granada debajo del carro, pero uno lo regañó y le dijo que no, que no lanzaran nada. Pero sí le dejaron dicho a los obreros que estaban en la finca que no murieron en el carro, que tenían un artefacto explosivo y que volvían por él. Los hombres que ingresaron fuertemente armados, como se ven en los videos de cámaras de seguridad, se encontraban de civil. Dijeron los obreros que estaban de civil, que andaban armados, pero que no cargaban ni tapaban la cara ni amostraban su rostro y todo. Los hombres armados quedaron registrados en las cámaras de seguridad, que están ubicados en la finca del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadawit. Tropas del Ejército Nacional capturaron a dos cabecillas del ELN, que eran los encargados de intimidar a las personas durante el paro armado. También están sindicados de atentados terroristas. En las últimas horas, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de dos guerrilleros del ELN, quienes participaron en el paro armado durante el fin de semana. El comando de la octava división se permite informar a la opinión pública que en operaciones militares desarrolladas en el área rural del departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauquita, en las últimas horas se logró un importante resultado. Se trata de la captura de dos sujetos integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos, del Frente Domingo Lain Sáenz. Estos sujetos participaron en el constreñimiento que se realizó en los últimos días a la población, donde se restringió la movilidad, y eran los encargados de realizar diferentes acciones terroristas en ese departamento. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardoso, manifestó que uno de los guerrilleros fue identificado con el alias Panda, cabecilla de esta organización ilegal. Se trata del sujeto alias Panda. Este sujeto se desempeñaba como cabecilla político de la Comisión Camilo Cienfuegos, era el encargado de hacer reclutamiento de menores, era el encargado de manejar las finanzas y las extorsiones de esta comisión, y resultó herido en el desarrollo de las operaciones. Fue asistido inmediatamente por nuestros enfermeros militares y fue puesto a disposición de las autoridades. El alto oficial señaló que también se logró la captura de alias 7, cabecilla de la guerrilla del ELN, quien era el encargado de actos terroristas en esta región del país. También en la misma operación se dio captura al sujeto alias 7. Este sujeto alias 7 se desempeñaba como cabecilla militar de esta estructura y era el encargado de hacer permanentemente acciones terroristas contra la policía, contra la fuerza pública y también contra la infraestructura económica del Estado, haciendo voladuras permanentes a los leuctos Cañolimón Coveñas. Dos capturas muy importantes que afectan el mando y control de esta estructura, de la Comisión Camilo Cienfuegos. El Ejército Nacional está desplegado, está trabajando y seguirá haciendo operaciones ofensivas para llevar la tranquilidad y la prosperidad a nuestro departamento de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca para su respectiva judicialización. Policía Fiscal y aduanera Polfa incautó gran cantidad de carne y queso de contrabando en Arauca. Los operativos se mantendrán en el paso de la canoa y la media agua. La Policía Fiscal y aduanera Polfa sigue realizando operativos en el sector de la media agua y paso canoa con el fin de contrarrestar el contrabando. En los últimos días se han incautado más de 300 kilogramos de carne y queso. En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, de igual forma en cumplimiento de la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente de Arte y Contrabando, la Policía Fiscal y aduanera en articulación con la Armada, Ejército Nacional, venimos realizando planes sobre la orilla del río. Todos conocen este fenómeno, venimos atacando fuertemente con muy buenos resultados. En las últimas semanas hemos incautado aproximadamente unos 350 kilos de carne y 100 kilos de queso, los cuales no cumplen con las condiciones sanitarias y adondado a ello, son de procedencia extranjera. Los operativos se realizan en la Plaza de Mercado Satélite, que está ubicada en el barrio Los Libertadores, en el sector de las canoas y media agua. Todo el sector de Paso Canoas, media agua, más conocida, en donde mantienen algunos venezolanos. Este sector, la semana pasada, tuvimos la oportunidad, ustedes los vieron en redes sociales, donde estos sujetos nos agredían con piedras, pero no vamos a descartimar esfuerzos, vamos a seguir, vamos a continuar, ejerciendo los controles con todas las autoridades. La idea es cada vez ir mejorando y afectando a este sector, que tanto daño le está haciendo la salud de los araucanos. Según el alto oficial, los contrabandistas de carne ahora utilizan la modalidad de lanzarse al río con las bolsas de carne para que no los detecten. El día de hoy pudimos observar estos contrabandistas, aprovechan el río, se tiran prácticamente con la carne al río, en donde se van hacia el centro del río, uno deteriorando más la carne, y es la carne que algunas personas araucanas están consumiendo. Es ahí en donde les venimos a hacer la invitación para que consuman legal, la invitación es que consuman legal y en los puntos autorizados, donde ustedes sepan que no les va a hacer daño y no les va a afectar a sus familias. Los operativos se realizan diariamente en el sector del río para incautar estos productos de contrabando. Diariamente estamos haciendo estos operativos en diferentes horarios. El día de hoy tuvimos uno, del cual me permitió dar a conocer algunos de los resultados, 80 kilos de carne y 30 kilos de queso, todo de procedencia extranjera, del contrabando y en pésimos estados de aseo. Prácticamente esa carne la arrastran por el piso, no cumple todas las condiciones fitosanitarias. Vuelvo y repito, los invitamos a que ustedes no compren estos productos. Cuando nosotros compramos estos productos, estamos generando que esto siga auspiciándose. Es la invitación para que todos ustedes nos ayuden a combatir este fenómeno y nos apoyen. Por último, le hizo un llamado a los propietarios de restaurantes y viviendas para que no compren los productos cárnicos en sitios no autorizados. De igual forma, les doy a conocer, estamos haciendo junto con la alcaldía, junto con la gobernación, con la unidad de salud, con carabineros, venimos realizando el trabajo articulado. Estamos haciendo unas visitas a restaurantes y visitas aéreos, con el fin de verificar que esa carne esté bien apta para el consumo humano. La invitación es para que los restaurantes, los comerciantes, los de queso, los de carne, todos ayuden a consumir legal. En los últimos días se han realizado operativos en estos dos sectores de la capital araucana y no se han presentado ningún tipo de ataque contra miembros de la policía. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Se ha prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Si la OIE no está en la mesa de trabajo con el ICA, ganaderos no asistirán. Los ganaderos del departamento de Arauca aceptarán las mesas de trabajo con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA siempre y cuando la OIE esté en esta mesa. O si no, no aceptarían las condiciones del ICA. Lo de las mesas se aceptó bajo el parámetro que si era posible que estuviese la OIE, porque a nosotros siempre es que la OIE dijo. Pero en estos momentos, mientras no, sería solamente sentarse a discutir otra vez sobre la resolución cuando la directora ha manifestado que la resolución no se puede modificar. Ahora nosotros recurriremos a las vías legales, que es la opción que nos queda y a las vías de hecho en última instancia. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabana, Genaro Lomónaco, manifestó que se instaurará una demanda contra la resolución del ICA. Nosotros lo estamos haciendo en la parte judicial. Nosotros como ganaderos estamos, vamos a entablar una demanda sobre esa resolución. El senador Námeh ha dicho el día que estuvo acá que él va a entablar otra, ya se le ha preguntado, dice que está en el momento elaborándola, que la coloca ya esta semana, si no sale esta semana sale la otra, pero que la coloca. Entonces vamos a hacerle seguimiento a ver en qué estado va a quedar esa demanda. Por el momento los ganaderos del departamento de Arauca buscarán demandar la resolución y la segunda medida será las vías de hecho. Sí, nosotros buscaremos que las demandas sean el medio más corto que podamos para tener alguna respuesta, pero sí las vías de hecho están ahí latentes y están trabajando. Pero pues no nos dejan otra alternativa porque es que esto es una resolución supremamente lesiva para los ganaderos. El Instituto Colombiano Agropecario UICA se basa en una recomendación de la OIE para no derogar la resolución que afecta a los ganaderos de esta región del país. Es que el ICA se basa en que lo que le dijo la OIE y la OIE lo que le da son recomendaciones, ¿no? Y ellos lo colocan de una forma taxativa en el sentido de que tiene que ser así. Y no lo aplica es a los ganaderos del municipio de Arauca, del departamento de Arauca, los que estamos en zona de alta vigilancia. Ahora, hay una cuestión ahí como extraña porque una cosa es una zona de alta vigilancia y otra, una zona de contención o zona tapón como está norte de Santander, que en este caso sería la única que quedaría. Pero ella revolvió los términos. Entonces, revuelve zona de alta vigilancia con zona de contención, cosa que no es cierta. Cada una tiene un significado diferente. Entonces dijo que para la OIE todos éramos zona de contención, cuestión que no es cierta tampoco. Según la directora del ICA Nacional, buscará algunas ayudas para los ganaderos, pero lo que se busca es que se desmonte esta resolución. Si es contradictorio, porque ella quiere como buscar alternativas, que en todo caso ella puede gestionar ante el Ministerio de Agricultura para algunas ayudas. Entonces, eso es innegociable, o sea, es que lo que dice la resolución acaba de tajo con la ganadería. Entonces, si fuésemos a discutir de verdad, a desmontar la resolución, hacer algo de forma gradual o que en la resolución se quitaran ciertos puntos. Por ejemplo, lo de los tiempos. Los tiempos son supremamente lesivos. Usted durar más de un mes, dos meses para poder vender un animal, eso acaba con el negocio completamente. Exactamente. Eso no se puede negociar. Eso no hace parte de una negociación porque eso no es bueno para la ganadería. Por el momento, los ganaderos del Departamento de Arauca no aceptarán la mesa de diálogos con el ICA Nacional para analizar la resolución que los tiene en jaque. Las comunidades de la vereda Cañas Brava solicitan que sean incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal Vial y Ayudas Agrícolas. La prioridad es la carretera que comunica a la vereda La Pastora. Hasta la vereda de Cañas Brava llegó la Administración Municipal de Arauca con el fin de construir el Plan de Desarrollo del Municipio Capital. Muchas son las necesidades de este sector agropecuario. Necesidades como tales tenemos muchas vías. Necesitamos terraplén porque no tenemos vías de acceso para sacar nuestros productos. Necesitamos mejoramiento de vivienda. Necesitamos vivienda en sitio propio. Necesitamos batería sanitaria. Necesitamos los fogones o cocinas integrales. Y necesitamos muchas más cositas. Los campesinos de estas veredas necesitan ayudas agrícolas para seguir cultivando. Ayudas agrícolas como gallinas ponedoras para criar pollo. Necesitamos pastos. Estamos completamente agobiados. Nuestro ganadito está agobiado por la cuestión de las pasturas. Acá en el Llano usted sabe que tenemos puras pasturas naturales. Necesitamos mejorar nuestros pastos. Necesitamos que el gobierno nos ayude con tractores para poder arar y semillas para sembrar y poder mejorar nuestras pasturas en nuestra finca. El presidente de la vereda La Pastora, Víctor Torres, manifestó que la comunidad participó activamente en las mesas técnicas. La comunidad está con mucha expectativa, está muy contenta porque el señor alcalde les ha brindado la confianza, que es lo que hemos perdido en nuestros gobernantes, y él nos ha brindado la confianza para nosotros participar en el plan de desarrollo. Una de las necesidades prioritarias es la vía que comunica la vereda La Pastora con la carretera principal. Lo primordial es la vía, no tenemos vía. Tenemos un terrapléncito más o menos de unos 3 kilómetros y tenemos un lómito de perro más o menos de unos 15 kilómetros y ninguno de los dos nos sirven en época de invierno porque apenas cae un aguacero toca andaje en burro. Realmente sin una gota de piedra necesitamos que nos le echen piedra a nuestra vía, piedra granular. Necesitamos un puente, o sea, lo estamos solicitando un puente colgante por más económico, para ver si de pronto hay la oportunidad de que se nos dé un puente colgante ahí por la vereda La Pastora para desembotellar a la vereda, la comunidad, la conquista, manantiales y todas las veredas que nos quedan por ahí del otro lado del IPA, que es un derechazo para llegar a la ciudad. La construcción del plan de desarrollo se realizó en la institución educativa de la vereda del IPA del municipio de Arauca. Alcalde de Arauca inició su recorrido por los corregimientos para seguir construyendo el plan de desarrollo. En el mes de mayo quedará listo este plan. El alcalde del municipio de Arauca y sus secretarios llegaron hasta la vereda Cañas Bravas de la capital araucana con el fin de dar inicio a la construcción del plan de desarrollo en el área rural. Un plan de desarrollo que sea verdadero, que fácilmente nosotros podemos copiar un documento de otro municipio y lo presentamos al consejo municipal y lo aprueban, pero es recoger las necesidades, de verdad que la comunidad nos manifieste qué necesita y por eso el trabajo con tanta responsabilidad que hoy iniciamos el corregimiento Cañas Bravas, estamos en el sector del IPA, centro probado del IPA, aquí estamos en la escuela, la comunidad activa, contenta, participando, se han dado cuenta de la importancia de que la construcción de un plan de desarrollo y por eso estamos aquí participando y de la mano con la comunidad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que en el día de hoy se dio inicio en la vereda Cañas Bravas y que mañana continuarán en otra vereda. Hoy iniciamos la zona rural, corregimiento Cañas Bravas, son cinco días que estaremos visitando cada uno de los recorrimientos, necesitamos de ustedes, los medios de comunicación, que vengan a conocer la programación para que la gente de la zona rural salga y nos acompañe, lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos y lo que no tiene recursos no se va a hacer, entonces que sepan la responsabilidad, que sepan lo importante que es la comunidad, que la comunidad asista a la construcción del plan de desarrollo. El burgomaestre aseguró que existen unos términos para poder presentar el plan de desarrollo al Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Hay unos términos que hay que esperar, por mí yo la otra semana ya terminaremos el plan de desarrollo y tendríamos plan de desarrollo, pero hay unos términos, lo estamos presentando ya la parte con el Consejo Municipal, finalizando el mes de mayo tendremos un plan de desarrollo que recoge todas las necesidades de los araucanos, tanto de la zona rural como de la zona urbana, y es lo que vamos a hacer en cuatro años en esta administración, así todos ganamos. El sábado continuará la administración municipal en el corregimiento de Todos los Santos del municipio capital. Lo importante es que la comunidad asiste, que nos acompañe, mañana sábado vamos a estar en el corregimiento de Todos los Santos, vereda Nubes A en la escuela de la Nubes A, el día domingo en el corregimiento Santa Bárbara, vereda Matepiña, escuela San Emilio. Por favor, la difusión para que la comunidad nos acompañe, la importancia de la construcción del plan de desarrollo es recoger las necesidades de la comunidad, como lo dije anteriormente, para que quede plasmada en un documento, apropie los recursos, presentar los proyectos y poder realizar las obras que la comunidad necesita. Durante todo el fin de semana, la administración municipal estará en las diferentes veredas, con el fin de escuchar las inquietudes y necesidades de las comunidades para ser incluidos en el plan de desarrollo. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Más de 600 estudiantes son los perjudicados del Colegio Municipal Agropecuario por la falta de transporte escolar. Asociación de Padres de Familia buscan ayuda ante los gobiernos. Los padres de familia del Colegio Agropecuario del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la falta del transporte escolar en esta institución educativa. La Asociación de Padres de Familia no está de acuerdo que reciban sus clases en el casco urbano de la capital araucana. La situación que más nos preocupa en el momento es que no tenemos transporte escolar. Entonces, todos los proyectos productivos que hay en el colegio van a quedar atrasados. ¿Por qué? Por la simple situación de que no, que nos trasladamos al Colegio Santander. O sea, no estoy de acuerdo que un colegio, que es el único colegio agropecuario que hay, quede abandonado porque no hay transporte. La única solución es que no, no hay transporte y que tenemos que trasladarnos acá al pueblo. Todos los chicos quedan allá abandonados. Sandra Garrido, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario de Arauca, manifestó que el rector de la institución educativa solo les ha comunicado que no hay transporte escolar. Pues con el rector hemos hablado y él nos comenta que no, que solo le dicen que no hay transporte, que no hay transporte, que no hay dinero, que no hay dinero, pero tiene que haber alguna solución para no quedar el colegio abandonado. Esta institución educativa cuenta con 600 estudiantes que se están viendo perjudicados con sus proyectos productivos por la falta de transporte escolar. 650 alumnos tiene el colegio. Los proyectos agropecuarios en este momento quedaron abandonados porque los estudiantes no pueden asistir al colegio. Sí, queda todo abandonado, o sea, todo se va a pique porque, por ejemplo, están encirando pasto, están con lo de los cerdos, con lo de las gallinas y todo eso queda ya abandonado porque ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a estar pendiente de eso? Según la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario del municipio de Arauca, el secretario de Gobierno Departamental se comprometió con donar una caneca de combustible para los buses. Y así terminamos una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.